La Pioto MX Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y a aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Piensan que porque brinqué en la línea soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones nomás por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aunque les duela mucho Somos mayoría ¡Puro calibre sin cuenta ya! La Pioto MX El trabajo aquí ha sido muy duro Pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido Con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes La Pioto MX